Buenos días a todas, a todos, pocos. En nombre del Centro de Documentación Estudio de Paraguay, de Cefemia y Soscorpo de Brasil, de Cotidiano Mujer de Uruguay y ALOP, les damos una entusiasta bienvenida a este coloquio que tiene como eje debatir la política desde la mirada de las mujeres en una clave regional. Esta actividad se ha desarrollado en articulación con la REMAM, con la reunión de altas autoridades y ministras del MERCOSUR, y saludamos esta posibilidad que desde hace años, desde la articulación feminista MERCOSUR, acompañamos el espacio regional porque somos entusiastas también y activistas de la integración regional. Y le damos entonces la bienvenida también a los representantes de los mecanismos de la mujer de los países del MERCOSUR, y muy especialmente a todas nuestras amigas feministas de Colombia, de Perú, de Paraguay, de Brasil, que han aceptado, y de México, que han aceptado la invitación para estar aquí, para compartir sus reflexiones y propuestas. Nosotras entendemos que esta propuesta, este debate, este coloquio se inscribe en algunos de los desafíos siempre presentes en nuestros países, de las campañas electorales de Brasil y de Uruguay el próximo año, la reciente campaña de Paraguay, los desafíos que el MERCOSUR tiene en relación a la participación de las mujeres y a la agenda de género en la política y en el espacio público. Estas iniciativas y este debate constituye uno de los ejes estratégicos del feminismo y es una de sus señas de identidad, poner en jaque precisamente las concepciones aparentemente neutras y universales de la política. Cambiar la política supone colocar en la agenda los temas que surgen de la experiencia social de las mujeres, marginados tradicionalmente de la agenda pública. Es necesario cambiar la idea de la política. Tendemos a identificar la participación política exclusivamente con la participación en los espacios institucionales de la democracia representativa, parlamento, municipios, alcaldía, poder legislativo, que sin duda son significativas e importantes. Pero también, si no hay una sociedad que cambie su mirada respecto a las mujeres y respecto a las relaciones sociales entre hombres y mujeres, poco podrán hacer esas mujeres que lleguen a los espacios tradicionales o los espacios formales e institucionales de la política. Por lo tanto, esta articulación entre el trabajo social político que realizan las organizaciones de mujeres en el cambio de los sentidos comunes ciudadanos es significativo. Una de las principales transformaciones en las últimas décadas reside precisamente en este desplazamiento de los límites de la política, en esta invasión de agendas que son construidas desde los movimientos sociales. Tenemos, en el caso de Uruguay, claramente dos leyes que han sido construidas como agendas en una articulación entre actoras sociales y actoras políticas, como es el caso de la ley de interrupción voluntaria del embarazo o de la ley recientemente promulgada de matrimonio igualitario. Esto para decir algunas de las iniciativas, podríamos señalar las acciones positivas para afrodescendientes, las acciones que se están impulsando en relación a otros colectivos sociales marginados. Por lo tanto, lo que pretendemos en esta instancia y en este coloquio es abrir, darnos el espacio para polemizar, para discutir, que sea un diálogo placentero, fructífero, eso es lo que esperamos de este momento, de este coloquio, del día de hoy y del día de mañana, para enriquecer, para salir acá más fortalecidas y enriquecidas en nuestras miradas y percepciones. Esperamos que todas disfruten de este momento, disfruten del intercambio y que podamos dialogar no solo aquí en la sala, sino también en las afueras, en los corredores, en esta muy rica inauguración de esta REMAM en Montevideo. Así que muchísimas gracias y le paso la palabra a Beatriz Ramírez, que es la presidenta protémpore de la REMAM en este momento y directora del Instituto Nacional de las Mujeres de Uruguay. Muy buenos días a todas y todos, más que nada un placer, voy a salirme de protocolo, realmente es un privilegio esta mañana de poder encontrarnos con lo más importante, con lo más granado del Movimiento Feminista de América Latina, pero también en convergencia con mujeres parlamentarias, con mujeres de los mecanismos, con mujeres del movimiento social, mujeres de base, a discutir, a iniciar o a continuar una agenda de discusión de lo que ha sido la agenda de la igualdad de las mujeres. Realmente me parece un privilegio que no es menor, las mujeres siempre vamos a más y a veces no reconocemos lo avanzado y lo alcanzado y creo que esto es un momento y un hito fundamental de análisis, de debate, pero también de reconocimiento y de nuevos desafíos, porque bueno, esa ha sido como nuestra perspectiva y ha sido como el eje central de nuestra lucha. Comenzar esta reman, con esta agenda regional, con la discusión o el debate de la participación política de las mujeres, nos parece como un elemento sumamente importante. Un desafío, un déficit a la democracia como es la ausencia de las mujeres o la minoritaria presencia de las mujeres en los espacios de decisión, es un análisis que nos debemos, que hemos impulsado pero que aún tenemos que pensar, repensar en términos de estrategias, en términos de enfoques y en términos de ganancias en cuanto al alcance del poder, porque eso es en definitiva lo que todas hemos discutido a lo largo de nuestras vidas y que es cómo las mujeres hacemos parte de la construcción de ese poder, que es un poder colectivo y así lo concebimos, un poder donde todas las actoras, donde todos los espacios y los niveles tienen que converger y creo que esta instancia de hoy, bueno, es una muestra clara de que cuando las mujeres nos planteamos estos desafíos somos capaces de esto y de muchos más. Para la reman, en esta inicial instancia, estar aquí tiene mucho que ver con toda la acumulación del proceso de lucha de las mujeres feministas y del movimiento amplio de mujeres. Y así las convenciones internacionales que han sido el resultado y que nos han dado y nos han posibilitado un marco habilitante de derechos que luego hemos traducido en nuestras leyes nacionales, en leyes de igualdad de oportunidades, en la institucionalidad de género, en los diferentes dispositivos, procedimientos que hemos incorporado a quien nos toca fundamentalmente actuar desde el Estado, bueno, ese es el resultado un proceso de trabajo, de lucha que se ha iniciado hace un tiempo importante y que se ha traducido fundamentalmente en lo que ha sido, en lo que es quizás nuestra Biblia que es Beijing y que también otros espacios de convenciones como han sido en los años 90, Viena, como ha sido y que vamos a discutir muy próximamente Cairo más 20. Creo que es un tiempo de reflexión, creo que es un tiempo de análisis y que es un tiempo también de alcanzar nuevos espacios. Por lo tanto, sentimos que hoy lo que hoy logremos va a ir muy en el sentido de aportar a los cambios de lo que esta América Latina se ha propuesto y que realmente entendemos que van en línea de desarrollo, que van en línea de sustentabilidad y que van en línea fundamentalmente de democracia. Para nosotros, tener hoy a muchas de nuestras compañeras que han sido referencia conceptual, teórica, de esto que es la sociología feminista, bueno, es un privilegio y es un gran desafío poder permitirnos confluir, debatir y analizar de forma conjunta. Por lo tanto, queremos particularmente valorar este trabajo que hemos confluido con la articulación en esta acción que realmente entendemos que es central, que es la llave de los cambios, que es el diálogo entre la sociedad civil, entre el Estado, entre los ámbitos parlamentarios. Muchos de nuestros avances no serían posibles si no convergemos, si no confluimos y si no avanzamos de manera conjunta. Por lo tanto, seguiremos trabajando, seguiremos mañana con la agenda de la REMAM, seguiremos mañana trabajando también en el ámbito de CEPAL, en estas dos grandes conferencias que tenemos como importante desafío para este año 2013, como son Macairo más 20, pero también el consenso de Dominicana, que retoma aspectos centrales que tenemos como Movimiento de Mujeres, la participación política, la paridad, las cuotas, aquellas herramientas que realmente puedan dar en los cambios para que las mujeres seamos partícipes y constructoras de justicia y de igualdad. Por lo tanto, muchas gracias. Esperamos contar con la presencia de ustedes. Agradecemos particularmente esta presencia regional y latinoamericana, porque creo que esto hace parte de lo que hemos venido planteando en América Latina. Y también nuestro aporte como mujeres, nuestro aporte como feministas, nuestro aporte como constructoras de igualdad tenía que estar presente, como lo ha estado a lo largo de la historia, pero realmente redoblaremos nuestros esfuerzos para el logro de nuestros objetivos. Muchas gracias y seguiremos trabajando. Y en esta línea de articulación de actores, le doy la palabra a Manuel de la Iglesia Caranchu de AECID, Uruguay, que además ha hecho y ha promovido el proyecto que ha permitido a la REMAM realizar muchas actividades en los últimos años, el proyecto MERCOSUR, que ha tenido algunas de las líneas de trabajo significativas en el área de violencia de género y también de participación política. Manuel. Muchas gracias. Quiero, en primer lugar, agradecer la invitación para estar aquí a la REMAM, a Cotidiano Mujer, para compartir este acto, este coloquio sobre las mujeres y la política en clave regional, el honor que supone para mí compartir aquí una mesa con Beatriz Ramírez, con Lilian. Quiero decir que es un honor inmerecido para mí, simplemente me lo tomo como representante de la Agencia Española de Cooperación Internacional. Digo inmerecido porque yo poco, a pesar de lo que Lilian acaba de decir, poco he tenido que ver con todo lo que la Agencia ha estado trabajando en los temas de género. Creo que se debe fundamentalmente a la labor de las mujeres dentro de la Agencia, a la red de mujeres que luchan dentro de la Agencia por mantener los programas de género, por ampliarlos, y aquí tenemos algunas representantes, está Rosana, está Marta, está Virginia, y creo que son ellas las verdaderas representantes y las verdaderas protagonistas dentro de la cooperación española de lo que la Agencia hace para apoyar los derechos de las mujeres y la igualdad. Bueno, creo que quiero expresar el interés enorme que tienen todos los temas a debatir, todos ellos, la alta calidad de las expositoras, bien conocidas. Yo desde hace muchos años he oído hablar de personas como Marcela Lagarde, como Virginia Vargas. Creo que es un lujo, realmente, y tantas otras que no puedo citar ahora mismo, un lujo tenerlas aquí y de todas las participantes en general, y no dudo que va a ser unas jornadas muy fructíferas. Quiero también felicitar a las organizaciones organizadoras, a las integrantes del programa Empoderamiento de las Mujeres para luchar contra la desigualdad. Me parece bonito e interesante este armar esfuerzos, en este caso, además de las instituciones organizadoras por un fondo holandés, financiando liderazgo y oportunidades para las mujeres. Creo que las cosas funcionan bien cuando hay muchos esfuerzos conjuntos, trabajos en redes entre las protagonistas que son ustedes, algunas agencias internacionales, fondos de distintos países. Creo que por ahí vamos por un buen camino. Y ya, simplemente, porque no me corresponde entrar en los temas más de contenido, pero sí hay un par de asuntos que quisiera tocar muy brevemente. La primera es el tema de violencia de género. Recientemente se pusieron en Uruguay, la ministra de Salud expuso en Uruguay algunas cifras, y ella misma dijo que tal vez ha llegado el momento de empezar a trabajar con los hombres. Creo que es una reflexión muy importante. El problema de la violencia de género no es un problema de las mujeres, es un problema que padecen las mujeres. Es un problema que viene de esta sociedad machista, patriarcal, que está impidiendo el disfrute de tal vez el primer derecho humano básico, que es verse libre de violencia. Yo creo que ahí hay que hacer una reflexión importante, y dentro de las agencias de cooperación la tenemos que hacer, de trabajar también con los hombres. Y después, el segundo asunto, que es un tema central de estas jornadas, es el empoderamiento, sin duda, ¿no? Esa participación de la mujer. Hay avances innegables, ¿quién podría negar lo contrario? Pero, indudablemente, parece que hay reductos que parecen inexpugnables, ¿no? No me refiero a Uruguay, me refiero en general, ¿no? En las legislaturas, en los partidos políticos, en los gobiernos, en los gobiernos a distintos niveles, los gobiernos departamentales, ¿no? Las cifras hablan por ellas mismas, las cifras de Mercosur hablan por ellas mismas, tal vez con el caso excepcional de Argentina, que tiene una representación importante en la legislación, que las mujeres tienen una participación importante en los parlamentos, pero yo creo que las cifras están ahí y son objetivas, ¿no? Les quisiera compartir, para terminar brevemente, el caso español. Nosotros, con la Constitución española, en el 78, se estableció no solo la igualdad de las mujeres ante la ley, y en el matrimonio y en el trabajo, sino el principio de acción positiva para compensar la desigualdad real que hasta la fecha se había dado en su participación en la toma de decisiones políticas. En el campo de la democracia representativa, hasta 1986, las diputadas y concejalas eran en torno al 7% del total. A partir de ese año, primero los partidos de izquierda asumieron en sus estatutos las cuotas que habían dado buen resultado en los países nórdicos, que siempre son los países escandinavos, siempre una referencia en todo lo que tiene que ver con derechos humanos, y respeto a derechos humanos. Y a partir de ahí, el número de mujeres electas creció exponencialmente, involucrando también a los partidos que inicialmente se oponían a las cuotas de participación política. Se alcanzó así, en 2007, un promedio del 36% de representación de las mujeres. Y en ese año, en 2007, en las elecciones municipales se aplicó por primera vez la ley de igualdad que también obliga a incluir dos o tres mujeres en cada tramo de cinco candidaturas. Con datos de 2011, en España las mujeres representan el 36% del poder legislativo frente al 64% de los hombres. A nivel local, todavía hay que seguir trabajando para conseguir que la participación de las mujeres sea mayor. Y se nota ahí que esa normativa es posterior a la otra, porque todavía la representación está, por ejemplo, de mujeres alcaldesas es del 17% frente al total de alcaldes del país. Bien, con respecto a la cooperación, para que las mujeres puedan ejercer sus derechos humanos a través de la ciudadanía, la estrategia de género de la cooperación española considera esencial la participación política de las mujeres que puedan ser elegidas y participar plenamente en la política de su país en representación de la ciudadanía. En las democracias latinoamericanas, la baja representación de mujeres en las esferas del poder político es un tema de vital importancia, ya que hace referencia a la desigualdad de oportunidades que enfrentan las mujeres para obtener esos cargos de elección popular o de designación ejecutiva. Pese a los avances, las mujeres siguen sin tener la suficiente representación en las instancias políticas y prueba de ello son los datos de la escasa representación política de las mujeres en el Mercosur, con la excepción de Argentina a las que me refería antes. Para asegurar una democracia plena e inclusiva, es de suma importancia incrementar la visibilidad e incidencia de las mujeres políticas y promover la agenda de género en las propuestas legislativas y en el ejercicio del gobierno. En ese marco, la Agencia Española de Cooperación Internacional apoya la agenda política para la igualdad de género en América Latina y el Caribe, articulándose con organismos internacionales, como ONU Mujeres, como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con amplia trayectoria de trabajo en la participación política de las mujeres. Espacios como este, que fomentan el diálogo, la reflexión, sin duda, van a ayudar a visibilizar el aporte de los movimientos feministas, de las mujeres políticas, en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Muchas gracias.